Y esta es tuya, repito Galicia Con estilo original y con sabor, con un ritmo inigualado ya llego Tropi Baila no llego para quedarse, y tus sentidos conquistarte, y tus sentidos conquistarte Échale sabroso, Batatuchi Rey, Junior y Quique Vázquez Y allá en Ameca Meca, gózalo, Evelyn Alderete, rico rico Cuando piden paro se les da la mano, porque no tenemos envidia mi hermano Y aunque siguen los que nos critican tanto, aquí seguimos avanzando, aquí seguimos avanzando Pues esto ha crecido tanto, gracias a ustedes paisanos Con cariño les cantamos, y el corazón les entregamos, y el corazón les entregamos Y seguimos avanzando, siempre con la frente en alto Con los pies sobre la tierra, Tropi Baila no avanzando Tropi Baila no avanzando, Tropi Baila no avanzando Y hasta la bella Córdoba, y hasta la bella Córdoba Y hasta la bella Córdoba, Gilberto Ordinola, papá Y seguimos avanzando, siempre con la frente en alto Con los pies sobre la tierra, Tropi Baila no avanzando Y seguimos avanzando, siempre con la frente en alto Con los pies sobre la tierra, Tropi Baila no avanzando Tropi Baila no avanzando Y ahí nomás para las pocas Galicia Y llegó el Tropi Baila no avanzando Tropi Baila no avanzando Tropi Baila no avanzando Gracias.